Afortunadamente yo he participado en las dos ediciones anteriores. En la primera fue con Pedro Castañeda, que tuvo tercer lugar en Singapur. Y después en la segunda edición fue con Victoria Morales, que también obtuvo tercer lugar en Angie. Pues sí, vamos a hablar de Stephanie, Angie Rodríguez. Ella es nuestra candidata más fuerte. El segundo sería Adrián. Entonces, pues vamos bien preparados y esperemos que se den esas medallas.